Hola, ¿cómo están? Me llamo Germán Loero y amo Miraflores porque me permite disfrutar con mi familia y amigos de diversos documentales o películas gracias al programa Cine Bajo las Estrellas. Por eso te invito a votar por Miraflores en We Love Cities para hacer de Miraflores la ciudad que todos queremos. We love Miraflores. Miraflores.